Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo Hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia El rocío de tu espíritu El rocío de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Dios manda lluvia El rocío de tu espíritu Rama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Restaurame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Manda la lluvia El rocío de tu espíritu El rocío de tu amor Manda la lluvia Mi sida hoy mi vida Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor Manda la lluvia Dios mío es tú, necesitamos más y más de mí, por cambio en mi vida, si quiero más y más de ti, Dios mío es tú. Dios mío es tú, necesitamos más y más de mí, por cambio en mi vida, si quiero más y más de ti, Dios mío es tú, necesitamos más y más de ti, Dios mío es tú, necesitamos más y más de ti. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Dios mío es tú, necesitamos más y más de ti, Dios mío es tú, necesitamos más y más de ti, Dios mío es tú. Creo en lo que has hecho en mí, llegaste y me rescataste Creo en ti, aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Creo en ti, creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí, llegaste y me rescataste Creo en ti, aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás, yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás Levanta tus manos conmigo Te vengo a adorar, oh Dios, te vengo a adorar De verdad, no quiero cantar, por cantar, yo quiero adorar De verdad, te vengo a adorar, oh Dios, te vengo a entregar Lo que soy, mis manos alzar Ante Ti, ver tu santidad en mí Ahora sí levantando tus manos, vamos Levanta tus manos Te vengo a adorar, oh Dios, te vengo a adorar De verdad, no quiero cantar, por cantar, yo quiero adorar De verdad, te vengo a adorar, oh Dios, te vengo a entregar Lo que soy, mis manos alzar, ante Ti, ver tu santidad Mi oracito del pueblo cantando conmigo, oh Dios, alza tus manos y dile Oh Dios, te adoramos a Ti, Señor Oh Dios, te vengo a adorar, oh Dios, te vengo a adorar De verdad, oh Dios, te vengo a adorar, oh Dios, te vengo a entregar Lo que soy, mis manos alzar, ante Ti, ver tu santidad ¡Cantale! Ahora sí todas las manos arriba, diciendo al Señor Oh, 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 ohhh ¡Cantan!! Oh, 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 escucha señores para ti Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aqui estás, não devemos mover Te adoraré, te adoraré Aqui estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aqui estás, não devemos mover Te adoraré, te adoraré Aqui estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aqui estás, sanando en mí Mi corazón, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aqui estás, sanando en mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, aquí estás, tocando en mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Milagroso, abres camino Así eres tú 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 Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás Vamos iglesia, canta Aunque no vea Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás, siempre estás obrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, nos entieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, nos entieblas Mi Dios, así eres tú 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 Milagroso, abres camino Cumples promesas, nos entieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Eres hermoso, precioso cordero Santo y sublime Jesús, Jesús Jesús, hijo de Dios Roca inconmovible Amor inagotable Eres incomparable Eres incomparable Eres incomparable Glorioso salvador Señor, eterno rey Señor, eterno rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Eres admirable Fiel y verdadero Fiel y verdadero Solo tú eres digno De mi adoración De mi adoración Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús 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 Eterno rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable Fiel y verdadero Solo tú eres digno De mi adoración Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Grítalo No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria Hombra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria Hombra, poder y alabanza Mereces gloria Hombra, poder y alabanza Mereces gloria Hombra, poder y alabanza Jesús, oh Jesús Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre Mereces gloria Mereces gloria Mereces gloria Mereces gloria Mereces gloria Siento su gloria Siento su presencia Siento su presencia Son sus manos Sanando mi sed Siento su gloria Es su presencia Son sus manos Sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Si la gozo reventó Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Yo siento su gloria Es su presencia Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Es su presencia Son sus manos Sanando mi ser Yo te entrego el corazón Siento su gloria Es su presencia Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Es su presencia Son sus manos Sanando mi ser Son sus manos Sonido de ti Sonido de ti Sonido de ti Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos Tu nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos Tu nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levanta tus manos al cielo Hoy exaltamos Que el signo de recibir Que el signo de recibir Toda gloria Toda honra Toda honra Tu nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tú eres tu amor Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Cristo, levantamos tu nombre. Me compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste y alegría. Te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste. Me llamaste por mi nombre, te glorificarás en mí. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. En tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre. Te glorificarás en mí. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. Oh, oh, oh. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre. Donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Mi herencia Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Abba, mi amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy